Los invitamos a ponerse de pie para realizar un toque de silencio en homenaje al personal de carabineros de Chile fallecidos en actos del servicio como justo y emotivo reconocimiento a quienes cumpliendo su promesa de rendir la vida si fuese necesario se convirtieron en mártires ofrendando su vida al servicio de la comunidad bajo el lema Orden y Patria. Orden y Patria Orden y Patria Orden y Patria Muchas gracias.